River se entrenó por la mañana en Ezeiza de cara al próximo partido de la Liga Profesional que será el sábado cuando enfrente a Lanús desde las 20.30 en el Estadio Monumental con arbitraje de Darío Herrera. Para este partido Marcelo Gallardo piensa en un equipo mix pensando que falta muy poco para los octavos de final de la Copa Libertadores que se van a jugar el próximo miércoles. Hay que ver cómo evolucionan tanto Milton Casco como Matías Suárez de sus respectivas lesiones. Casco con un desgarro en el gemelo derecho sufrió el 25 de mayo y Matías Suárez con este inconveniente que está atravesando en la rodilla. Están evolucionando bien, la idea es que puedan recibir el alta, sumar minutos el fin de semana al igual que la situación de Paulo Díaz y Juan Fernando Quintero para darle continuidad y así puedan llegar de una gran manera a los octavos de final de la Libertadores. Hablando del mercado de pases, Enzo Fernández está muy cerca de ser vendido, de continuar su carrera en el Benfica. La oferta sería de 18 millones de euros por el 75% del pase del futbolista. Pero lo más importante es que Enzo se quedaría a jugar la Copa Libertadores con River, uno de los sueños que tiene este jugador surgido en la cantera del millonario. De 21 años que hace muy poco debutó en primera división el 4 de marzo de 2020 y que ya tiene 12 goles en 50 partidos oficiales y sin dudas es una pieza muy fundamental en el equipo de Marcelo Gallardo. Con respecto a los refuerzos que pueden llegar, hay que destacar a Rodrigo Aliendro quien ya le habría dicho que no a Independiente y tiene la idea de llegar a River. El contrato sería por tres años, hay que esperar que sea primero de julio porque el 30 de junio se le termina su contrato con Colón. Hay que ver si el futbolista juega el partido de ida de Copa Libertadores con la entidad santafesina como se lo había prometido. Luego River va a decidir si lo anota de todas maneras en la lista de buena fe de Copa Libertadores de manera provisional, pagando una multa y después Colmebol decidirá si lo puede usar en otras fases o no. También hay que hablar de Miguel Ángel Borja. River continúa negociando. En principio había ofertado 5 millones de dólares por el 100% del pase de este jugador. 50% lo tiene Junior, 50% lo tiene el Palmeiras. Y desde Brasil no estaban muy conformes con el tema del monto. La idea es poder aumentar un millón de dólares más. Entonces River va a ofertar aproximadamente entre 6 y 7 millones de dólares por el 100% de este futbolista. En teoría estaría llegando a la Argentina entre viernes y sábado, poder firmar contrato por 3 años y River anotarlo en la lista de buena fe de Copa Libertadores. Con Lucas Beltrán la situación está en espera. Siguen esperando la decisión de Agremiados y de AFA para que el delantero comience a entrenar con River y luego poder disputar los octavos y final de Copa Libertadores. En principio podría jugar recién el partido de vuelta. Por último, Diego Baloyes. Hoy las negociaciones están más frías. River ofertó el 45% de Federico Girotti. Más dinero, aproximadamente 4 millones de dólares. Desde Talleres todavía no aceptaron.